Ay, cómo me veo, mami, con esta chaqueta. Hola, Annalisa Torre, bienvenida, ¿cómo está? Aquí vengo a hablar de algo maravilloso hoy, que nada más, para que no digan, ay, pero que esta mujer nada más vive hablando de té, esta mujer nada más habla de ese té. No, 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 no. Hoy te vengo a hablar de algo que no tiene que ver con el té, pero, como quiera, tengo que mencionar mi té, porque de esto es que yo vivo. Claribel Javier, bienvenida. Annalisa Torre, bienvenida, mi amorzote. Este, vayan compartiendo mi video, se lo voy a pedir de favor, porque lo que vengo a decir hoy es importante para muchas personas. Hoy te vengo a hablar de eso, mira. ¿Quién conoce eso? ¿Ah? ¿Quién conoce la Tayota, Chayote, como le dicen en alguna parte? Entonces, de eso que te vengo a hablar hoy, de la Chayota, Chayote, Tayota, como le digan por donde tú vives. Así que compartan mi video, comiencen a compartirlo, porque le va a interesar mucho lo que le voy a decir. ¿Ok? Así que vayan, vayan, corra, corra, vayan invitando gente, vayan invitando gente, que esto está interesantísimo. Interesante, interesante. Este, pero me tengo que presentar primero. Habibi, I love you. Oh my goodness, you see me every day, baby. You see me every day, my love. I love you, my sister. When you come to my house, I miss you too much. Primero me voy a presentar. Carmen Hill, bienvenida. Evelyn Ventacur, bienvenida. Ustedes saben que mi nombre es Judith Lantigua, que soy distribuidora afiliada a los productos de vida divina. Por lo tanto, soy consumidora, soy distribuidora, soy producto del producto y soy mi propio testimonio. Le voy a hablar de la Tayota para ahorita continuar hablándole de mi té divina. Porque me preguntan muchas cosas por YouTube, entonces le tengo que contestar a esa persona que me preguntan cuánto tiempo se debe tomar el té, cuánto tiempo se debe tomar el té, qué tiempo yo tengo tomándolo, que por qué yo me veo así sin barriga, que por qué yo no tengo barriga, que cuántas veces yo lo tomo, o que cuántas veces yo lo he tomado, que cualquier tiempo yo tengo tomándolo. Toda esa pregunta tengo que contestarle a la persona que me pregunta por YouTube. Vengo ahora, señores. Deme un segundito. No sé, no me van a gloriándome, no me van a gloriándome, pero como saben que yo vendo ese producto, tengo que enseñármelo siempre. Yo cada día estoy más feliz con mi producto. Este pantalón, este, ya me queda, mira, ya me queda un poquito ancho. Tú ves, es maravilloso. Entonces, para que vean, para que vean cómo es. Mira, entonces, esa es la idea. Para que vean cómo se vacía todo, cómo se le vacía a uno el vientre. Pero eso es con una semana. Ok. La Tayota. Evelyn, compartan mi video. La Tayota o Chayote, como le dicen. Ustedes sabían que eso sirve para hacer jugo, para hacer licuado, que eso es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Que sirve para muchísimas cosas. ¿Lizbe Villanueva? ¿Cómo estás, mi amor? Te quiero hablar contigo cuando termine el video, por favor. Así que, cuando termine el video, te voy a dar una llamadita. Pues sí, la Tayota es algo maravilloso, señores. La gente cree que tal vez nada más se usa para comer. Incluso hay personas que no les gusta ni siquiera comer, usarle la comida. Pero, con esto se hace jugo. Con esto se hace un licuado maravilloso. Un licuado muy saludable. Si tú tienes un extractor, tú lo puedes hacer en el extractor. Si tienes licuadora, lo puedes hacer en la licuadora. Y echarle manzana, si tú eres mala bebedora. Si tú eres una persona que eres mala bebedora, con manzana, que tú le eches, te vas a ver delicioso. Ustedes saben que aunque tú consumas el té, aunque tú lo consumas el té, es bueno darle una ayudadita. Es bueno darte una ayudadita. Además, hay muchísimas cosas que son saludables. Que son saludables. Y si tú la consumes, tu salud vas a mejorar. Pero tenemos que ser constantes. Tenemos que ser persistentes. No nos podemos cansar a la primera semana. Le voy a decir, yo escribí todo lo que se logra, todo lo que se logra cuando tú consumes Tayota. Todos los beneficios que tiene la Tayota. Yo lo escribí para leerlo. Como siempre le digo, esto no sale de mí. Esto yo lo busco en Google. Esto yo lo busco en YouTube. Esto yo lo leo en los libros que yo tengo. Entonces, por eso yo quise hablarle de esto. Yo compré la mía porque voy a hacer este mi jugo. Voy a hacer mi licuado de Tayota. No sale de mí. Esto no sale de que yo voy a decirte, ah, que si tú haces jugo de Tayota, te va a dar beneficio esto, esto. No. Es lo que yo leo, lo que yo lo estoy leyendo en el libro. Pues oigan, mis amores, si tú consumes la Tayota, tú vas a reducir los niveles de azúcar en la sangre. Oye. Reducir los niveles de azúcar en la sangre. Tú vas a combatir las infecciones urinarias. A eso te ayuda el jugo de Tayota. Tú vas a depurar tu organismo. Vayan oyendo toda la cosa buena que tiene este juguito. Mejora la circulación. Es rico en minerales. Todo el cuerpo necesita minerales. Todas las personas necesitamos minerales. Esta, la Tayota o Chayote, como le digan, es rico en minerales. Elimina los líquidos retenidos. Ustedes saben, como le estoy diciendo, también todavía, aunque todavía aquí no ha llegado el verano bien de lleno. Pero en el verano, las personas retienen mucho líquido. En el verano, a la persona se le hinchan los pies, se le pone el cuerpo como pesado, porque tiene mucha retención de líquido. Con esto, tú lo puedes evitar. Con la Tayota, tú lo puedes evitar. La retención de líquido. Este, te ayuda a nivelar la presión arterial. Te ayuda a nivelar la presión arterial. Y también, alcalaniza el organismo. Señores, ¿qué más le podemos pedir a una sola cosa? Esa sola cosa te da todos esos beneficios. Si nos amamos tanto, ¿cómo vamos a decir? ¿Qué cuesta una Tayota? Mira, esa Tayota me costó a mí un dólar. Un dólar me costó a mí esa Tayota. Entonces, si tú con esas solas cosas, vas a obtener tanto beneficio, ¿qué te cuesta a ti cuidarte un poquito y tan económico? Económico, señores. Vuelvo y les repito lo que les digo casi cada vez que hago un video. La vida es corta, la muerte es algo indetenible. Lo que es la muerte y la edad es algo indetenible, que nadie lo va a parar, porque todo el mundo tiene eso seguro. Todo el mundo tiene la muerte segura, y todo el mundo tiene los años, si no se queda en el camino, llegar a una edad avanzada. Entonces, pienso que lo que se cuida dura más. Pienso yo que mientras Dios te tenga vivo, mientras Dios te permita cuidarte, pues una ayudadita no está de más, porque lo que se cuida dura más. Eso es lo que yo pienso. Vuelvo y te repito, mis amores, compartan mis videos, porque como te digo, tal vez tú te sientes muy bien, Mercedes Joseph, tal vez tú te sientes muy bien, Natalia Medina, tal vez tú te sientes que no te duele, Kelly Meiri, tal vez no te duele nada, Brianna Yampor, tal vez tú te sientes muy bien de salud, pero ¿qué pasa? Que tal vez en tus contactos, hay personas que tienen todas estas cosas que yo estoy diciendo. Entonces, si tú compartes ese video, esa persona te lo va a agradecer en el alma, porque tal vez esa persona no sabe, que con la tallota se puede hacer jugo. Tal vez esa persona no sabe, que con la tallota se puede reducir la azúcar en la sangre. Hola, Cristal Minaya, mi amor. Tal vez esa persona no sabe, que con la tallota se combate las infecciones urinarias. por eso te digo que comparta mi video, porque aunque a ti no te interese lo que yo estoy diciendo, porque tú te sientes perfectamente bien, gracias a Dios, te sientes bien, no tienes nada, 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 bendito sea Dios, pero tú no sabes quién de tu contacto está enfermo. tú no sabes, tú no sabes, tú no sabes quién está enfermo de tu contacto, aunque no se le vea, aunque no se le note. Saludo, saludo Kelly. Este, esto elimina la retención de líquido, que vuelvo y te dije que para el verano es raro la persona que no retenga mucho líquido, porque comienzan a hincharsele los pies, la persona se pone que la ropa que le sirve ahora, la ropa que te sirve ahora, en el verano no te sirve. Ay, pues esto es increíble. Tú te estás poniendo la ropa y se te va pegando todo en el cuerpo, eso se va pegando como si fuera un chicle, no te sirve la ropa, y eso es retención, a pesar del sudor, a pesar de la calor, es retención de líquido. Crita, mi Naya te adoro, mi amor, so, te bello. Pues, quise hacerle este video de estos señores, porque como le dije, leí en mis libros, en mis libros, leí que la Tayota es algo interesante, algo maravilloso, algo muy saludable, y dije, ay no, tengo que compartir eso con mi gente, tengo que decirle a mi gente, para que comencemos a comer Tayota, para que comencemos a hacer jugo de Tayota, para que comencemos a consumir Tayota por todos lados, Tayota, Tayota, Tayota. Entonces, si no te gusta el sabor de la Tayota, si no te gusta el sabor de la Tayota, te dije, ¿qué tú le vas a hacer? Échale manzana, ya sea verde, ya sea roja, Freddy Alonso, bienvenida, comparte mi video, por favor, ya sea roja la manzana, ya sea verde, no importa, lo importante es que cuando tú le echas manzana, al jugo de Tayota, no te va a saber malo, te va a saber delicioso, ya yo lo he tomado, ya yo lo he tomado, y es riquísimo, sabe buenísimo, tú lo puedes hacer en el extractor, tú lo puedes hacer en la licuadora, y tú lo puedes hacer en el nutribulli, depende de lo que tú tengas, y señores, te voy a decir que, oye, no con una sola Tayota, vuelvo y te repito, porque ahí es que está el problema de nosotros, el problema de nosotros está en eso, en que no somos consistentes, en que no somos este, que nos cansamos pronto de la cosa, tal vez compramos una Tayota, hacemos el jugo de Tayota un día, y decimos, ay ya, ya yo no voy a bromar más con eso, ya yo no voy a hacer más ese jugo, no, así no es, hay que hacerlo aunque sean dos semanas, pisado, hazte un juguito de Tayota a diario, además, ¿sabe qué? Es refrescante, esos días calurosos que van a venir ahora, porque de que van a venir, van a venir, Dios delante, ahí viene el verano, al doblar la esquina, y la misma primavera está calientísima, ya viene, ya ahí viene este, eh, clima de 80, ya ahí viene el tiempo de 80, de 83, así es que, entonces, este jugo es refrescante, este jugo cuando tú te lo tomas, tú sientes que se te está refrescando, todo el sistema por dentro, tú sientes como que te está entrando hielo para adentro, oye, este jugo es buenísimo, el jugo de Tayota, les digo que yo comparto con ustedes, auténtica Rodríguez, mi amor Sote, bienvenida, compartan mi video, mis amores bellos, compartan, compartan, que el que no comparte, eso es malo, quedarse con la cosa guardada, para que otra gente se enteren, de lo maravilloso que es la chayote, Tayota, como le digan, porque en muchos países cambia de nombre, pues si este, cuando tú tomas el jugo de Tayota, tú te sientes, mira que es algo delicioso, que sabe buenísimo, que es refrescante, aparte de todos los beneficios, que yo acabo de leerte, aparte de todos los beneficios, que yo acabo de leerte, que te ayuda a depurar el organismo, que te ayuda a mejorar la circulación, que es rico en minerales, que elimina los líquidos retenidos, que nivela la presión arterial, que alcalaniza el organismo, que reduce los niveles de azúcar en la sangre, que más le podemos pedir a un solo producto, a un solo vegetal, a una sola cosa, no le podemos pedir más nada señores, como le dije, eso me costó a mí un peso, y hay sitios que cuentan, te dan hasta dos por un dólar, hasta dos por un dólar te dan, entonces mis amores, es fácil cuidarse, es económico cuidarse, bueno, ahora le voy con el té divina, a las personas que me preguntan, ¿qué tiempo tú tienes usando el té divina, Judy? Le voy a decir algo, la compañía de vida divina, todavía no tiene tres años, pero cuando desde que comenzó la compañía, yo me inscribí, yo me afilié a la compañía, y yo comencé a usar el producto, ustedes saben que yo soy producto del producto, y nada, nada de lo que yo le hablo a ustedes, yo primero lo pruebo yo, por ejemplo, la misma tallota, la misma tallote, antes de yo hacerle este video a ustedes, ya yo me hice mi jugo de tallota, ya yo dije, déjame ver, ¿a qué sabe esto? Déjame ver si es verdad que esto es bueno, yo me hice mi jugo de tallota, antes de hablarle a ustedes de la tallota, así es todo, cuando yo comencé a hablarle del té, ya yo había probado el té, yo sufría de estreñimiento, yo sufría de estreñimiento, yo sufría de dolor de cabeza, yo sufría de dolores en los huesos, yo tenía mi tremendo barrigón, mi tremendo estomagazo, yo tenía mi estómago inflado, mi barriga bien grande, las ropas me quedaban apretadas de aquí, nada me quedaba flojo de aquí, porque tenía mi estómago inflamado, y tenía mi chicho grandísimo, como le decimos, tenía un chicho que parecía, que parecía este, una goma de tractor, ¿cuánto sale un sobre de té? vivo en Puerto Rico, gracias, un sobre de té cuesta 20 dólares, Jackie Rodríguez, entonces mis amores, desde ahí, desde que comencé a la compañía, ya yo ahora, no tengo tres años tomando el té diario, no, yo no lo tomo diario, pero de vez en cuando, yo me preparo mi galoncito de té, por ejemplo, este yo lo hice anoche, este yo lo hice anoche, de vez en cuando, yo me preparo mi galón de té, antes yo lo consumía diario, antes yo lo consumía diario, ahora no, ahora ya, porque ya yo creo que me desintoxiqué, pues ya yo lo que hago es, que lo tomo de vez en cuando, no lo tomo diario, no lo tomo toda la semana, pero si tú eres nueva, si tú todavía no lo has probado, yo les recomiendo a toda la persona, que es bueno que aunque sea, hagan un tratamiento de un mes, aunque sea un mes, el tratamiento, para poder ver los resultados, desde que yo comencé a consumir este producto, ustedes saben que casi mente lo digo en todos mis videos, se fue el dolor de cabeza, se fue, si en Perú se vende, en Perú se vende Kelly, te puede afiliar a la compañía, mi negra, tú misma puedes ser distribuidora, este, tú misma puedes distribuirlo, y puedes ser consumidora, se vende en Perú, en Perú tenemos oficinas, yo estoy buscando personas de Perú, yo estoy buscando personas de México, yo estoy buscando personas de Italia, yo estoy buscando personas de Europa, España, yo estoy buscando personas de Costa Rica, de Colombia, de Guatemala, de El Salvador, yo estoy buscando personas que sean, distribuidoras de este producto, que hagan lo mismo que yo hago, yo estoy buscando eso, tú no tienes que hacer videos para tú vender esto, tú solamente tienes que usar tu WhatsApp, usar Facebook, así como tú publicas en Facebook, todos los días una imagen de buenos días, un ejemplo, o de buenas noches, o buenas tardes, después que tú haces eso, tú pones cualquier anuncio del producto de vida divina, y esto se vende solo, como quien dice, ya se está haciendo tan famoso, ya se está haciendo tan, ya casi mente todo el mundo lo está conociendo, y es tan famoso, tan efectivo, que ya eso, la gente, ya la gente dice, ay sí, yo conozco el té divino, es divino que le dicen, este es divina, pero le dicen divino, la gente que no sabe bien, le dice divino, pues como le iba diciendo, para las personas que me preguntan, que qué tiempo yo tengo tomándolo, la compañía va a tener tres años, pero yo, cuando comencé, me tomé un mes, yo me tomé seis semanas de té, seguido, seguido, pa, 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 seis semanas de té sin parar, entonces ahí fue que yo vi mis resultados, ahí fue que yo, se me fueron los dolores de los brazos, se me fueron los dolores de las rodillas, se me fue el dolor de cabeza, se me fue el estreñimiento, yo tengo para decirle a ustedes, que yo me sentaba en el toilet, y yo no me podía parar, yo tenía que agarrarme de algo, para poderme parar, y cuando me paraba, sentaba en una silla o lo que fuera, cuando me paraba, sentía que los pies me daban hasta corriente, los pies me estaban bien pesados, mis pies, y sentía como algo, como la circulación parece que no estaba bien, todo eso se fue, desde que yo consumí el té divina, por un, por seis semanas, seis semanas consecutivos, sin interrumpir, otro chin, cuando a las personas le hacen cirugía, que no estoy en contra de eso, para que no se confundan, cuando a las personas le hacen cirugía, le cortan pedazos, le sacan grasa, o le quitan algo, no sé, tienen que durar, más de seis meses, yo estoy hablando de seis semanas de té, seis semanas de té, semana, pero a las personas, cuando se hace una cirugía, lo mandan a durar, seis meses, de tratamiento, seis meses de dieta, seis meses de que no te puede quitar una faja, ni para dormir, eso es cuando la persona se hace en cirugía, entonces mis amores, con el té divina, es más económico, es más saludable, pero tú tienes que ser persistente, tienes que ser constante, no te puede cansar, y es tan fácil, es tan fácil de hacerlo, aunque la gente diga, ay, es que yo soy tan haragana, es que no me gusta hacer eso, es que me lo encuentro pesado, mira que fácil es, para las personas haragana, porque yo creo que no hay una más haragana que yo, porque a mí sí me gusta lo fácil, ay, 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 a mí no me gusta coger pelas con nada, entonces, ¿qué yo hice? mira, compré este galón de agua anoche, le saqué un litro de agua, lo puse a hervir, poner un litro de agua a hervir, después que el litro de agua está hirviendo, le echa la bolsita de té, después que el litro de agua está hirviendo, le echa la bolsita de té, tapa el envase, apaga la estufa, y lo deja ahí hasta mañana, si lo haces en la noche, si tú lo haces en la noche, lo dejas hasta mañana como hago yo, entonces, después que tú haces ya por la mañana, echarlo para atrás, para el galón, con todo y bolsita, miren, ese es el único trabajo, eso es lo único, señores, que hace este, que este té maravilloso, es el único trabajo que hace, hervir un litro de agua, si es de noche que lo hace, a mí me gusta hacerlo de noche, para eso mismo, lo, lo dejo reposar la noche entera, con la estufa apagada, y después al otro día, lo he hecho para atrás, para mi galón, y ahí mi mito me tomo un vaso de té, me tomo un vaso de té, sin cepillarme, como quiera que sea, sin desayunarme, me tomo mi vaso de té, y ya desde ahí comienza la función, entonces mis amores, quise explicarte esto, para las personas que me preguntan, que qué tiempo tengo yo tomándolo, que por qué a mí, se me nota tanto, es que por eso, es que tú tienes que ser constante, tú tienes que ser persistente, para ver los resultados, para ver los resultados del producto, porque con una semana, tú no lo vas a ver, yo comencé y me duré seis semanas, sin suspender el té, toda la semana, por seis semanas, no suspendía el té, ni una semana, entonces, espero que no se le olvide, lo que yo le haya dicho, de la tallota, hablando de todo así, porque comenzamos hablando, de la tallota, espero que no se te haya olvidado eso, espero que tú hayas compartido mi video, para que tus contactos se empapen, y sepan lo maravilloso, que es consumir tallota, que es algo maravilloso, que es algo muy, muy saludable, y muy económico, tallota, chayote, mira, te la voy a poner bien, para que la conozca, mira, para que la busquen los supermercados, para que la busquen los sitios, donde venden vegetales, mira como es, mira como es, Sofía Montero, bienvenida, cuando va a volver a comprarte, mi amor, no se descuiden tanto, cómprense sus sobrecitos de té, aunque sean 6 té, para que se lo tomen por 6 semanas, para poder ver los beneficios, mira como es, ya vieron la tallota, como es, así que eso tú lo encuentras, donde venden vegetales, eso tú lo encuentras, en cualquier supermercado, pues nada, mis amores, se me cuidan mucho, que Dios me le bendiga, vuelvo y les repito, que todo eso que le dije de la tallota, no fui yo que me lo inventé, que es que yo he comprado varios libros, y que en esos libros, están todas estas cosas, y que antes de yo hablarle, de la tallota, ya yo me hice mi jugo, me lo disfruté, entonces, por eso le estoy hablando de eso, porque yo soy producto de producto, y yo no le hablo de nada, antes de consumirlo, así que se me cuidan mucho, Dios me les regale, una tarde bendecida, gracias a la gente, que compartieron mi video, ah, espérate, se me olvidaba, el número de teléfono mío, es 347-188-2143, si te quieres ser consumidora, si quieres ser distribuidora, si quieres probar el producto, vuelvo y te repito, aquí en los Estados Unidos, en los Estados Unidos, y a los países de fuera, ya sea Colombia, México, Ecuador, Panamá, Italia, Costa Rica, Perú, así, esos países, República Dominicana, una servidora, Judith La Antigua, su WhatsApp, 347-188-2143, aunque también, República Dominicana, está mi líder, Omar Alaní, que es distribuidor, y su esposa, Sandra Rodríguez, no importa en qué parte, de República Dominicana, tú estés, ya sea en Moca, ya sea en La Vega, ya sea en Samaná, Puerto Plata, Navarrete, perdón, mi líder, Omar Alaní, Sandra Rodríguez, de Alaní, te hacen llegar el producto, igual que David Betán, el hijo de mi prima, Soyla La Antigua, así es que ya ustedes saben, cualquier cosa, tírame por WhatsApp, y yo te digo de una vez, cómo te afilio a la compañía, cómo te hago distribuidora, cómo te hago consumidora, te ayudo en eso, y después que tú entras a la compañía, no te dejamos sola, por ningún lado, tenemos un grupo de WhatsApp, donde le damos seguimiento a la persona, tenemos la sala Zoom, donde te damos crecimiento, para que crezca, para que, para que consiga tu dinerito, para que aprenda a negociar, para que aprenda a vivir de esto, pues nada, un placer, se me cuida mucho, les deseo una tarde bendecida, que Dios me le bendiga, a todos los que compartieron mi video, y a los que no también, se les quiere mucho de este lado, bye.